Estamos haciendo también desde, no sé cómo llamarlo, desde el mundo mainstream, estamos haciendo también un esfuerzo por conocer a la gente de redes, a la gente de internet. Tú fuiste la primera influencer o de las primeras influencers y creadoras de contenidos de internet, de Instagram, de YouTube... O sea, cuando tú empezaste a influenciar todavía no había gente a la que influenciar. No había Instagram. ¿Qué? No había público. Claro, ¿dónde lo hacías? Empecé con Fotolog. Fotolog, qué antiguo. No sabéis qué es eso, ¿no? ¡No, chaval! ¡La prehistoria! Yo empecé a influir en idealista, chaval. No, pero me gustaría que le explicases a la gente, que no esté puesta en redes, quién es Dulceida. Explícaselo a una señora de motilla del palancar que se compra los sostenes y el insecticida en la misma tienda. Pues Dulceida es Aida Domene, que es la misma. O sea, lo mismo que se ve en redes es lo mismo. Entonces, yo soy creadora de contenido, influencer. Y entonces, mi día a día, al final, mi trabajo, por eso yo prefiero siempre llamarme como creadora de contenido. Sí. Yo me tiro todos los días pensando, pensando, pensando y creando contenido. A ver si lo entiendo. Tú te levantas por la mañana. Es un poco como, imagínate, cuando hacéis el programa, ¿no? Sí. Pues que hay una idea creativa, un guión. Pues es un poco lo mismo. Estoy, pues me levanto por la mañana. Hay días que simplemente cuentas lo que estás haciendo, pero cuando es trabajo, pues estoy todo el rato pensando las ideas creativas, grabando, haciendo fotos, trabajando con mi equipo mano a mano. Ya. Cuando te levantas por la mañana, ¿qué miras primero? ¿Instagram o el espejo? Yo pensaba que dirías, ¿a Instagram o a mi mujer? Instagram. ¿A Instagram o a tu mujer? No, a mi mujer. Siempre. Pero escucha, pero... A mi mujer, pero al espejo no... O sea, y tampoco miro Instagram. Lo primero que miro es el WhatsApp. Pero una cosa, tú cuando te despiertas ya hay un fotógrafo... Te guapos. Gracias, tú también. Cuando te despiertas ya hay un fotógrafo en la habitación. No. Porque es que hay muchas fotos que están casi como recién despertadas y digo, ¿qué coño le han hecho la foto? Y maquillada, ¿no? Claro. No, no. O sea, hay... Es falso, o sea, te metes en la cama a las 7 de la tarde. No, yo me preparo y entonces de repente, si ese día... Normalmente eso se suele hacer en los hoteles, ¿no? Sí, sí. Pero entonces me hago una foto en la cama, pero así un poco mona. Que también las hago sin maquillaje y sin nada, ¿eh? El otro día tenías una foto con tu chica, que estabais las dos desnudas en un hotel y en una hora conseguiste 100.000 likes. Guau. Mi pregunta es, ¿te agobias si una foto no tiene los likes que tú quieres? ¿Sabes lo que...? Al principio a lo mejor sí, pero desde que empezaron a quitar los likes hay mucha gente que no los tiene y como por mi bien, ¿no? Por tu cabeza. Sí, porque para estar en redes sociales y dedicarte a esto tienes que ser muy fuerte mentalmente. Espera, que me gusta mucho eso. Voy a hacer una pausa, es que tengo que ganar dinerito. Aquí se gana haciendo pausas. Claro. Tú pones publicaciones y yo, ahora me toca a mí. Volvemos en un momento. Las dos likes mientras.